Isabela Camil y Luis Miguel, ¿pero acaso ustedes creen que esto le provoque celos a Sergio Mayer? Ay, a ver... Han pasado más de 30 años cuando Luis Miguel e Isabela Camil mantuvieron un noviazgo. Desde hace algunos días han revivido esta relación e incluso han revelado que la pareja tuvo un romance muy pasional. Ante esto, Sergio Mayer, ahora esposo de la actriz, confiesa si le ha incomodado que estén exponiendo el pasado de su mujer. Todos tenemos historia y todos vivimos algo. Lo que sí es evidente es que seguimos viendo que vivimos en una sociedad machista, discriminatoria y que los hombres lo ven como... Incluso lo veo de alguna manera como a la defensiva, como que es el miedo que tiene cualquier hombre de ver a su pareja o de saber el pasado. Reveló ante nuestras cámaras si podría demandar a la persona que utilizó la historia de amor entre Isabela y el sol con fines lucrativos. No estamos pensando ni nos interesa en cómo pongan la imagen o lo que hagan. Hay algo que lamentablemente en México no te perdonan, que es el éxito. Los mexicanos de repente somos así. Y hoy en día estamos en una etapa tan hermosa, llevamos 14 años juntos, estamos felices de la vida y eso como que a la gente no le gusta. Finalmente externó su opinión respecto a que Luis Miguel decidió ponerle romance a una de sus producciones discográficas, haciendo alusión a la relación que tuvo en ese entonces con Isabela. Imagínate qué honor que te hagan un disco o que te lo dediquen y todo, o una canción incluso. Qué interesante a mí me parece que es un honor que te consideren así. Todo es una cosa, el tema es muy incómodo. O sea, es algo que lo que digas está complicado. El cuate, Mayer, qué caballero, qué señor y qué decente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.